¡Hola a todas y todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Criptón, mi nombre es Sergio Carrera. Hoy más que un episodio son los extras de un episodio, porque como ustedes ya saben, para el episodio de CyberSix convoqué a un montón de colegas de recontra renombre, unos genios, que todos participaron del episodio a manera de homenaje para Carlos Trillo y Carlos Meglia, y entre todos ellos estuvo convocado César Dacol del cual me mandó unos videos geniales contándome un montón de cosas que yo consideré que no iban para el episodio porque me lo extendía demasiado, pero me parecía muy interesante todo lo que contaba él. Entonces, en el pseudo episodio de hoy, a mí me interesa que lo escuchen a César contar un montón de cosas de cuando él trabajaba en el estudio de Carlos Meglia, justamente. De hecho hay una genialidad al final del video donde él muestra un cuaderno con un montón de anotaciones y bocetos de Carlos Meglia que sé que les va a interesar un montón. Y bueno, y se la pasa hablando de un montón de otros colegas también de la historieta argentina que me parece genial que aunque sea, aparezcan en mi canal nombrados por César. Presentando a César como él se merece, es, por supuesto, un historietista argentino también es un coordinador de la colección Toyn de la editorial Comics de Brice y el máximo responsable detrás de los premios Banda Dibujada, premios tan queridos acá en la historieta argentina. Antes de que empiece el contenido del video, quiero contarles que me armé una cuenta de Cafecito, de esa aplicación a través de la cual se pueden recibir donaciones, porque estando lejísimo de poder monetizar este canal, quiero poder tener la capacidad de invertir mayor cantidad de horas a la hora de desarrollar el contenido de esto. Así que cada donación de ustedes, con solo apretar el link que les dejo en la descripción, con solo eso entran y apenas 200 pesitos, que para ustedes es muy poco, para mí puede hacer una gran diferencia. Así que espero que me puedan ayudar. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo César Dacol, soy dibujante y divulgador cultural de historietas. Un poco como vos, Sergio, que sos dibujante y al mismo tiempo desde tu canal de YouTube estás haciendo un gran trabajo de divulgación de historietas, el trabajo de historietistas, de colegas. Yo creo que todos deberíamos, además de ser dibujantes, abocarnos a difundir el trabajo de nuestra cultura, ¿no? De todos los que trabajamos en la cultura nacional. Así que bueno, y sí, conozco, he conocido a Carlos Meglia, a Carlitos Meglia, también a Trillo, pero para hablar de Carlos, sobre todo, que ha sido un gran amigo que tuve, que lo he querido y lo quiero mucho, para hablar de Carlos tengo que hablar de mi papá, de Armando Dacol, que es obviamente un dibujante de enorme trayectoria, dibujante de historietas, dibujante de dibujos animados, sobre todo. Y yo comencé al lado de él. Yo desde chiquito lo he visto a mi papá en un tablero de dibujo. Con el tiempo me di cuenta que él empezó de grande a trabajar profesionalmente, siempre fue un autodidacta. Pero ya desde chiquito lo acompañaba, él me llevaba a entregar los trabajos, que él hacía, por ejemplo, en el diario Ámbito Financiero, me acuerdo de acompañarlo a entregar los dibujos. Él publicaba a comienzos de los años 80 en la revista Caras y Caretas, en una de las tantas reaperturas de la revista Caras y Caretas. Y yo me acuerdo de ir con él, acompañarlo, entregar material. Recuerdo dibujantes que llegaban a casa, que venían, que charlaban con él. Entonces todo ese ámbito se me hizo siempre muy natural. Me acuerdo también, por ejemplo, ir a la redacción de García Ferré, pero no fue por intermedio de mi papá, sino fue por intermedio de Elisa Peiró, que era ilustradora de la revista Antiojito. Y yo era compañero de Diego en el colegio, que era su hijo, Diego Peiró. Y bueno, fue también a través de Elisa que mi papá entró a trabajar en Jaime Díaz, en el estudio de dibujos animados. O sea, todo ese ambiente de dibujante siempre me fue muy natural. Para mí era natural que está rodeado de dibujantes y de sus mundos y de sus cosas. Y uno de esos dibujantes que mi papá conoció en Jaime Díaz era justamente Carlitos Meglia, que trabajaba haciendo fondos y layouts y un montón de actividades más en el estudio de Jaime Díaz. El estudio de Jaime Díaz era un estudio de animación montado por Jaime Díaz, Jaime Díaz Reyes, que era un chaqueño que se fue de chico a Estados Unidos de joven y estuvo al lado de los grandes genios de la animación norteamericana, entre ellos Hannah Ibaruera, por ejemplo. Y después, bueno, montó un estudio para hacer producciones para allá, para Estados Unidos. Y ahí se aglutinaron un montón de dibujantes. Bueno, ahí empezó a trabajar mi papá y lo conocía a Meglia. Entonces Meglia venía a casa y era un espectáculo verlo a Meglia. Yo era un chico, era como si viniera Papá Noel, porque el tipo tenía una fantasía, tenía una forma de contar, no solo de contar en su trabajo como narrador, era un narrador nato. Él nació para narrar, entonces él se ponía a hablar de cosas y yo abría los ojos así de grande, porque era maravilloso escucharlo y te metía en sus mundos y demás, ¿no? Era un tipo de otro planeta, Carlos. Y me acuerdo, me acuerdo, mirá, mirá como me estoy acordando ahora, me acuerdo el día que Carlos, mi papá en uno de sus tantos trabajos comenzó a colaborar con los hermanos Saavedra, que tenían también, estamos hablando ya en los años 90, o fines de los 80, mi papá empezó a colaborar también con un estudio que habían hecho los hermanos Saavedra, que colaboraban con un canadiense que se llamaba Herbé. Y me acuerdo que el canadiense le había mandado a los Saavedra unos VHS, y en esos VHS los trajo mi papá a casa y había un dibujo animado muy raro, que salía creo que en MTV, que era Eon Flux, o Eon Flux, no sé cómo se pronuncia bien, y me acuerdo el día que vino Meglia, casi lo vio eso, por primera vez, y se volvió loco, se volvió loco, le encantó la estética y la dinámica de esa animación, de Eon Flux, que después se hizo una película, con actores. Pero yo creo que ahí ya él estaba maquinando algo, ya nos venía contando algo que estaba maquinando con trillo, posterior a Irish Coffee, ¿no? Y me acordé recién ahora de eso. Y bueno, mi papá en un momento comenzó a trabajar, gracias a Meglia justamente, comenzó a trabajar, a colaborar con Trillo y con Sacomano, en las historietas para la Eura, y en un momento, mientras mi papá hacía su propia producción, Meglia también tenía mucha producción con Cyber6, y comenzó a darle trabajo a un montón de dibujantes, que seguía, Meglia hacía un pequeño storyboard del guión que entregaba a Trillo, o a veces ni eso, y los dibujantes, bueno, trataban de adaptarse al estilo. Y me acuerdo de una que hizo mi papá, claro, yo a mi papá, una cosa que me olvidé mencionar, es que siempre lo asistí en todos sus trabajos, ya sea en dibujo animado, como en historieta. En historieta hacía trabajos muy menores, pero para mí era maravilloso, porque aprendí un montón. Marcaba las páginas, dibujaba fondos, pasaba tinta a fondos, escribía los globitos, los globitos de texto, en ese momento los pegábamos, había mucha pegatina, no se usaba la compu, entonces había mucha pegatina en las páginas, y bueno, me abocaba a escribir, a rotular, y a dibujar los globos, y a pasarlos a tinta, y a pegarlos, y con un pincelito con témpera blanca, hacer las flechitas, y bueno. Y uno de esos trabajos fue justamente este, que hizo mi viejo, que salió en este libro, que conseguí en Italia, de CyberSix, y esta aventura, los presidentes las prefieren rubias, está dibujada por mi viejo, y pasada tinta, todo, es uno de los tantos libros que se hizo de CyberSix, y bueno, en ese librito hice algunas cosas para mi papá, o sea, para Meglia, y entre otras cosas, un montón de trabajo más que hizo mi papá para Meglia, el de CyberSix, un montón de episodios. Y llega un momento, yo estábamos trabajando, yo después empecé en García Ferré, a trabajar en Manuelita y en Pantriste, como asistente de animación, y un momento, se corta el trabajo con la producción de Pantriste, que fue la última película que hizo García Ferré, y con vistas de hacer una nueva película, que iba a ser la gallina turuleca, que después no se hizo. Y en ese momento me llama Meglia, me dice que se le había ido su asistente, que por entonces era Darío Brizuela, estamos hablando ya en el año 2000, y que precisaba a alguien que esté al lado de él trabajando y ayudándolo. Y yo le dije, bueno, voy, me llamó, voy. Bueno, le expliqué, mirá, Carlos, primero te cuento una cosa, mi trabajo es más que nada humorístico, le mostré todo lo que yo hago, y le digo, ¿a vos te parece que yo te puedo aportar a vos algo? Me dice, sí, vos venía acá, te sentás, dibujás, me ayudás con los fondos, con esto, con lo otro. Yo estaba maravillado. Esa persona, que para mí era un genio, de pronto que me llame para ayudarlo, buenísimo. Estaba medio bajoneado por el tema que Darío se había ido, también se había ido Adrián Sibar, y yo creo que él necesitaba un poco de afecto. Creo que era lo que más necesitaba. Y la verdad que estar al lado de él fue maravilloso, fue maravilloso porque en el estudio de Meglia entraba gente todo el tiempo, la verdad era muy complicado trabajar, porque era una máquina de entrar y salir gente, de charlar y demás, pero se aprendía un montón, muchos conceptos teóricos sobre todo. Y como yo le dije que iba a arrancar García Ferré en cualquier momento para hacer la gallina turuleca, le dije, mirá, Carlos, la verdad me paga 10 veces más de lo que me podés pagar vos. Yo la verdad no me puedo quedar mucho tiempo acá. Y le dice, bueno, bueno, espera que yo voy a llamar a otra persona que se sume acá con nosotros, vos te quedás hasta donde puedas y después esa otra persona sigue acá, en tu lugar. Bueno, perfecto. Y esa otra persona, mirá lo que son las cosas, esa otra persona era Fabián Mezquita, que bueno, entró al estudio y nos hicimos hermanos, hermanos de la vida. Se convirtió en el padrino de mi hijo, con el tiempo, estamos hablando hace 22 años atrás de esto, bueno, estuvimos un año y pico en el estudio de Carlos, en el estudio de Carlos estuve ayudándolo con esto, con Star Wars on the World, los primeros episodios, estaba Darío Brizuela ayudándolo, pero después cuando se fue, bueno, arranqué. Lo primero que me hizo dibujar, me acuerdo como si fuera hoy, fue este halcón milenario, así, este halcón milenario, me hizo dibujarlo, y que tuve como cuatro días para dibujarlo. Y después, bueno, después no, en este libro, Carlos empezó a tener mucho más trabajo con otras series, y también lo estuvo ayudando Félix Saborido, en los lápices, y yo estuve pasando a tinta, me acuerdo que pasé a tinta, en este libro, pasé a tinta, con unos dibujitos que hizo Saborido, ¿dónde está? Tiene millones de personajes, eran todos chiquititos, no sé si es en este o en el otro, creo que era acá, creo que era este, en Star Wars on the World, pero cómo nos divertíamos, cómo se aprendía al lado de Carlos, era una máquina de contar cosas, y contar anécdotas, y hacía chistes, después también lo ayudé en esta, en Superman Tarzan, todo ese año se hizo, en Superman Tarzan un montón de cosas también, ah, esto era, por acá también empezó a ayudar en lápices, en algunas cositas, en Saborido, en estas, en todos estos, lo pasé a tinta yo, que eran del lápiz de Saborido, en ese momento, Carlos ya estaba con la cabeza, que se iba a ir a España, ya tenía, estaba podrido, de todo el quilombo, bueno, después del lío del 2001, se decidió, ¿no? Este, y bueno, toda esa parte, de desgarro emocional, que él sentía por su país, la vivimos en carne propia con Fabián, este, al lado de Carlos, él también en esa época, pues todo esto se juntó, porque él tenía, estaba haciendo, Star Wars on the World, estaba haciendo Superman Tarzán, estaba haciendo Monster War, que era otra serie, estaba haciendo las cosas de Villiquen, y bueno, y más otros trabajos esporádicos, que iban saliendo a él, todo eso nos encargamos nosotros, de ayudarlo, junto con la colaboración externa, de Félix Saborido, y en un momento también, Rubén Torreiro, también estuvo colaborando, en todo ese año, en un momento, Carlos me dice, de acompañarlo a España, que, 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 que bueno, él quería llevarse un pedazo de Argentina, a España, en ese momento, y, me dio esa sensación, porque no, no se quería ir, pero, la, el país lo expulsaba, estaba muy podrido, estaba muy, muy cansado, y, yo le dije, no, Carlos, no, yo, recién empezaba a salir con mi novia, que después fui mi esposa, la verdad, no, no, no da, este, así que, que bueno, yo me quedé, y, bueno, seguíamos charlando, cuando venía para acá, nos juntábamos con Fabián, y con, y con Carlos, a, a comer, o a tomar algo, y lo loco también, es que en esa, ese, en ese año, en el estudio de, de Carlos, había un pibe, obviamente, ya saben que, Carlos, ya sabés que Carlos, siempre, seguía trabajando con las fotocopias, trabajábamos mucho con fotocopias, y con pegatina, aunque ya se trabajaba con la compu, ¿no? Entonces, cada dos por tres, yo bajaba, a, a sacar fotocopias, a una japonesa, que abajo tenía una librería escolar, y casa de fotocopias, y, y ahí, en esa casa de fotocopias, me dice la japonesa, vos sabés que hay, hay un muchacho que dibuja, que viene seguido acá, y, y yo le conté que viene Carlos Meglia, a sacar fotocopias, y les hablé de ustedes, y el pibe decía, uy, lo quiero conocer, si algún día lo quiero conocer, qué sé yo, bueno, entonces justo se da, que voy a sacar fotocopias, y estaba ese pibe, y ese pibe, que tenía unos rulos así, gigantes, rasta, este, que decía que quería conocerlo acá, me mostró los dibujos, unos dibujos espectaculares, nos hicimos grandes amigos, junto con Fabián, y ese pibe era Juancito Sáenz Valiente, lo conocí también, en ese año mágico, en el estudio de Meglia, este, nos hicimos muy amigos con Juancito, con Juan Sáenz Valiente, hoy es un súper, súper, este, autor de historietas, viviendo en Francia, se casó, acaba de hacer un especial, de la mazmorra, de Trondheim, y es far, hizo la sudestada, hizo Norton Gutiérrez, bueno, eso es un capo total, además que el papá era dibujante de animación, ¿no? Era el realizador de animación, este, otro capo, el Rodolfo Sáenz Valiente, y lo conocí ahí, porque justo a la vuelta, el papá tenía el estudio, y vivía, ahí, sobre la calle Güemes, oro, sobre la calle oro, vivía el papá de Juancito Sáenz Valiente, que después en ese lugar, en ese lugar, cuando Carlos volvió de España, se instaló ahí, y montó su estudio, hasta que, bueno, en los últimos años de su vida, este, y otra de las cosas que quería contarte, de Neglia, y además, de cuando nos contaba, que estaba con Trillo, haciendo una serie, de un profe, de un, de un clon, y demás, que era CyberSix, que vivía como profesor de literatura, durante el día, y salía a la noche, y chupaba, le chupaba la sustancia, a los demás clones, como un vampiro, y demás, en un momento, justamente con esta productora, S.B. Producciones, de los hermanos Saavedra, los hermanos Saavedra, eran una gloria, de historieta, eso también hay que rescatarlos, los hermanos Saavedra, Horacio Saavedra, y Oscar Saavedra, se formaron en el historieta, un estudio de Dante Quinterno, ellos dibujaban a Paturucito, a Paturuzú, a Isidoro, hacían los lápices, junto con otros, como Cuartieri, como Clemente Monta, bueno, hubo mucha gente, en esa factoría, Quinterno, y dibujaban historietas, de la Disney, y de Condorito, sacaban una producción, de historietas increíbles, bueno, ellos habían montado, este estudio de dibujos animados, trabajando para el canadiense, para Herbé, y en un momento, mi papá le dice a Meglia, que Herbé estaba buscando proyectos, y le dice a Meglia, che, ¿por qué no llevo a Cibarsix, a ver si le gusta, qué sé yo? entonces Meglia le dio un montón de material, para que le manden, ¿no? al tipo, Trillo y Meglia le dieron el material, y de ese material, me acuerdo, que me mandó a mi viejo, a sacarle copias, y armar una carpeta, yo de esa carpeta, la armé, fui a sacar copias, la armé, la hice anillar, pero me hice una copia, de esa carpeta, porque dijo, dije, esto va a ser un material histórico, de hecho, lo fue, porque ese material histórico, esa carpeta, viajó a Canadá, y el canadiense, a la semana, ya estaba acá en Argentina, firmando contrato, para hacer la serie animada, de Cibarsix, pero me quedé con esa carpeta, no la tengo acá, la tengo en la casa de mi vieja, la quería mostrar, pero era una carpeta de prensa, donde estaban todas las entrevistas, y demás cosas, a Meglia y a Trillo, hablando de Cibarsix, y de la trayectoria de ellos, muchas de esas entrevistas, las escaneé, y están en un blog, que armamos con Fabián Mezquita, que se llama, megliaxmeglia.blogspot.com, donde quisimos, que la palabra, y todo eso que pensaba Carlos, no se perdiera, entonces está a disposición, de todo el mundo, ahí en la web, con el permiso previo, de los autores, sobre todo los que son argentinos, de los que hicieron las entrevistas, hay de Acorsi, hay de Fernando Ariel García, hay algunas cosas españolas, hay links a videos, que ya caducaron, pero algunos links están, así que bueno, no sé, podría hablar horas y horas, de meglia, no tanto de Trillo, porque a Trillo, yo le llevaba el material, de mi viejo, se lo llevaba, al estudio, a Trillo en un momento, me dio para hacer, algunos trabajitos, para la revista, super sexy, pero de rotulación era, yo era chico, tenía 21, 22 años, no me acuerdo, pero, yo tengo casi 50, así que, fue hace, una otra vida, prácticamente, pero, con Trillo, después sí, tuve relación, de encontrarme, de vez en cuando, lo invité a participar, de la colección, Aventuras Dibujadas, que lamentablemente, no salió muy bien, pero, seguía participando, de la colección, que coordino ahora, la colección Toyn, de Comics de Brice, pero bueno, puedo hablar mucho más de Carlos, porque a Carlos, lo conocí mucho, y siempre, siempre, lo llevo en el corazón, bueno, espero que todo este testimonio, sirva para, para tu trabajo Sergio, te mando un abrazo. Mirá, encontré este cuaderno, que yo, cada vez que venía, de lo de Meglia, venía y anotaba cosas, todos los conceptos, cada vez que venía, de laburar para él, en su oficina, entonces anotaba, todas las cosas, que iba diciendo, me las acordaba, y trataba de volcarlas, en un cuaderno, está escrito así nomás, pero, conceptos de color, de personaje, que se yo, pero por ejemplo, acá traje esto, que es de donde, se inspiró Carlos, para ser al doctor, Von Reiter, de Cyber Six, de Cyber Six, que es del varón Zodiac, de Drago, de Von Hogarth, que siempre le gustó, este personaje, y se inspiró en él, para ser a Von Reiter, y después, bueno, cosas, por ejemplo, este recurso, de los cuadritos, así, lo aprendió de Oswald, bueno, todas estas cositas, que él nos iba contando, esto es genial, porque este boceto, lo hizo Carlos, cuando nos explicó, cómo es la tierra hueca, la teoría de la tierra hueca, que se entra por los polos, y este boceto, lo hizo él, se lo afané, y después, qué sé yo, cosas de fraceta, y cosas que nos iba contando él, y yo, bueno, trataba de traérmelo, este es un dibujito original, de Carlos, de la firma, nos había dado la explicación, que era, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo inmortal, y acá abajo, ponía su firma, y este signito, lo había hecho él, este es un dibujito original, que me había traído de esa época, que fui su asistente.